El chef Jesús también canta. El cantautor argentino Noel Sairis visitó el show matutino de Univision, y por supuesto, cantó algunos de sus grandes éxitos de su época del dúo de Sin Banderas, junto a Leonel García. No faltaron, Entra en mi vida, y, Kilómetros, justamente esta última fue la que cantó Jesús dejando a más de una de sus admiradoras. Es que lo hemos visto cantando en su camioneta, en algún que otro carácter, pero por lo que pudimos ver en el vídeo, que el propio chef y periodista venezolano compartió a través de su Instastory, fue mejorando la técnica. Si no nos crees, mira el vídeo siguiente y dinos, ¿qué haría si el chef Jesús te canta así? Loading the Player ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!